¿Qué te pasa, mi niño Jesús? Estos tipos son sicarios. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo un experto. La parca es un animal. Ya venimos. No creía que nos íbamos a entender, carajeta. Yo te quiero ayudar, parca, pero me cortaron la señal. Te estás comiendo la luz. Perdón, 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 no puedo hacer nada. ¡Ya la salida, eh! Por favor, que no tiene la culpa de nada. Que no tiene la culpa de nada. ¡Te lo juro! Coño, ¿qué es eso, no puedo dar rato, bebé? Si sigan hablando a los pajas, te vas a ir a una bolsa. Laura, ¿estás bien? Sí. Te despertaron para avisarte, ¿no? Ah, no, no. Verdad que estabas en una rumba, ¿no? Ah, no, 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 no. Verdad que fuiste tú el que nos atropelló. Laura, Laura, no es el momento. No, no, no es el momento ni la moral. Tú no estabas comiendo pollitos y ensaladitas, ¿no? Ya, pues, Augusto. Deja la miradera así que no voy a hacer nada malo. Augusto me somete demasiado y si no invento una excusa como esa, no puedo salir un día sola con mis amigas sin él. Están esperando. ¿Y por qué no le explicas eso con mi ahorita? Pues, ¿es mejor? ¿O qué le vas a mentir? Ay, sí, vale, Miguel. Tú a veces te pones con unas vainas que si la sensatez y las relaciones más duras. Tú ni siquiera tienes novia, pajugo. No, dime pajugo, pues. Pajugo. ¿Me vuelves a decir pajugo? ¿Pajugo te dije ya? Coño, no tengo novia para no calarme una pajuga como tú. No, no se te para, será. Coño, no tengo novia.